El Barça ha ganado su partido ante el Pilsen, mala imagen pero ha ganado, que era lo importante, por aquello de que, en fin, tampoco está mal dar una imagen mejor, en este caso, mala imagen pero ganando. El Alete, en cambio, ha perdido y está fuera de Europa League, fuera de Europa. Titular desde Oporto, un titular. Belén, hola. Hola Josep, pues cuando todos miran a Simeone te digo que el equipo también está muy tocado. Ha habido jugadores que han entrado al vestuario diciendo, no entiendo nada, refiriéndose a la actuación del equipo de hoy. A ver, lo del Atleti es una situación muy delicada, el Atleti fuera de Europa, es crisis, sin duda, no hay crisis. Damián, para ti, buscamos culpables y preguntaremos a la audiencia también, culpable de la situación. Para mí es algo más que una crisis, es algo más que una mala racha, ahora sí, no hay excusas, yo creo que tienen que separarse para no hacerse más daño, ya. Cholo y el club. Cholo y el Atleti. Griezmann es muy del Cholo. Entiende que el Cholo lo ha hecho mejor. El Cholo lo ha hecho mejor, Griezmann está ahora mismo y ha firmado en el Atlético de Madrid por el Cholo Simeone y es el que más ha apostado por él. Entonces es de los más fastidiados hoy y así defiende y así hace autocrítica a Antoine Griezmann. Enfadados, estás afuera y estar calladito y trabajar. Lo de estar calladito, ¿por qué lo dices, Antoine? No, cada uno ve lo que hace bien, lo que hace mal, no vale nada de hablar antes o después, hay que trabajar y demostrarlo en el campo. Es ahora cuando más cuestionado está Simeone, muchos hablan de que puede ser final de ciclo. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está en equipo? Estamos a tope con él, yo creo que es un orgullo para todos nosotros jugar a sus órdenes, jugar para él y nada, hay que ganar partidos que tenemos la máxima confianza en él y nada, hay que estar juntos, aunque duela, aunque jode, hay que estar juntos entre la afición, nosotros, los de arriba en el club, el míster, todos. Me traigo esa información sobre lo que ha hecho la Junta Directiva del Atlético de Madrid. ¿Ha hablado ya con otro entrenador? Sí. ¿Hay contactos con otro entrenador, Josep? Pues no, está ahí sobre una noticia. ¿A través de algún intermediario o directamente? Su entorno. Su entorno. Eso es. ¿Han hablado con alguien de confianza de ese entrenador para plantear la posibilidad de fichar por el Atleti? Eso es, entrenar al Atlético de Madrid previsiblemente la temporada que viene. ¿Y ese entrenador? Ese entrenador es el seleccionador Luis Enrique. Como decíamos, Josep es el seleccionador, ya se han puesto en contacto con su entorno, ya contó Alex aquí en el programa que es una espinita clavada de Gilmarín, y es verdad que el seleccionador, Luis Enrique, vería con muy buenos ojos la opción de entrenar al Atlético de Madrid.